¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, hello ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Oye, el modelo de Crash está padre Lo puedo golpear ¡Ah! Pero yo quiero ser Crash No quiero ser Popeye ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Oh, aviente el brazo! ¿Qué es eso? ¡No! Oye, pero ¿cómo elijo al personaje? ¿Y esto qué es? ¡Ah, es el Ward! ¡Oh, con eso! El Mister Increíble, dice Estoy en un mundo de Neo Cortex, gente A ver, lo aplastamos ¿Funciona? ¿Qué es esto? ¡Ah, lo tienes que golpear! ¡Veronimo! ¡El salto, gente! El mejor videojuego de Popeye en la historia Mira, es como... Fíjate Yo creo que sí llego hasta allá Mira Supuestamente tengo que aventar eso así Pero creo que sí puedo llegar hasta allá Mira Es como que ¿Para qué me pones ese puente? Pero ahí está A ver Por aquí no es Por acá Qué extraño está este juego, gente Puñetazo Oye El diseño no está nada mal Pobre Popeye ¿Qué le habrá pasado en sus brazos, gente? ¿Por qué se le han quedado así de gordos? ¿Es acaso un tumor? No No, 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 no Por lo menos tiene un poco más de creatividad el juego, eh Ahí está Ahí vale, no Ah, pero me puedo venir por aquí, ¿no? No puede ser Háganlo bien el juego, muchachos ¿Quién hiciste? Es un mí Hola, muchachos Te veo muy molesto, eh Pero ¿por qué estás enojado? ¿Ese es tu robot? ¡Uy! ¡Se puede agachar! ¡Uy! ¡Pelea épica! ¡Uy! ¡Es Cortex! ¡Qué épico! ¡Uy! ¡Ese corte está épico, eh! ¡Uy! Una hamburguesa del De la cajita feliz A ver ¡Epectacular! Voy por ti, Cortexe Voy por ti, muchachos Camina como cuando los niños se enojan Tíale, tíale ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo le hago daño? Me la juego así ¡Oh! No le puedo hacer daño, gente Me toqué comer todas las hamburguesas A ver Podría ser No ¡Qué épico está ese Cortex, eh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Así es, insecto! Ya le encontré, gente ¡Oh! Oye, ese Cortex está muy padre Ahí está Ya ¡Ah! Tengo que ir uno por uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos contra Cortex Ni cayó, era tan bizarro, dice A ver ¡Este dispara, gente! ¡Eira! 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 ¡Eira, muchachos! ¿Y este poder? ¿Qué onda era? ¡Eira! 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 A por él, a por él O sea que entre todos Lo vamos a vencer Me gusta, gente El trabajo en equipo Siempre ha sido bueno ¡Qué locos está el juego, eh! Venga Ahora sí, Cortex ¡Agárrate a que vamos a por ti! ¡Eira, yo tengo un cristal! ¡Ah, caray! ¡Wow! Este personaje ¿Quién es? Es como de Sí lo he visto Pero no sé de dónde es ¿Qué? ¿Y Cortex? O sea que a Popeye Le dejó una tarea más difícil Es Blasto, se llama No sé dónde aparece ¡No puede ser, arenita! ¿Tú qué vas a hacer Con tu Kung Fu, muchacha? Pero bueno Vamos a ver De qué es capaz Que ahí se Y Mr. Increíble Le dice Venga, venga, venga Me gusta, gente Me gusta Hay un pequeño reto Y eso es bueno Un reto no tan complicado Pero bueno, al menos No deja de ser un reto, ¿no? Otro cristal Están ya gratis Se ve que el juego Se basa en Crash Bandicoot Pero aparecen más personajes ¿Por qué? No lo sé Es el sueño del muchacho Que hizo este juego Ay, a ver, por abajo Vamos a arenita A ver, ¿cuáles son las habilidades De arenita? A ver, arenita ¿Qué se hizo? Oh, para hacer burbujas Vámonos Ey, Cortex, ¿dónde está? Quiero enfrentarme a él Yo creo que sigue Crash, gente Vamos a agarrar a Crash, ahora sí Ah, no, Spyro Espectacular, Spyro Te ves muy bien, muchachos Te ves güepetón No irás a una boda, ¿no? Dale, dale, dale Todo el mundo Contra mí No No, una legión de calvos Calvo Y sí, ese poder Ah, me atacan Me atacan Toma Ah, muchachos Mira, todo el mundo, gente Quiere ver pelea, ¿eh? Quiere ver pelea La tendrán Quítense, tontos Quítense Apartaos Uy, ahora vienen los gordinflones Apartaos Apartaos, muchachos Ah, con este tiro cabezazos Qué loco el juego, eh Qué loco You win Ahí viene el rey de los gordos Ahí viene el rey de las hamburguesas Ay, me salvé Vamos, Crash Vamos A ver, buen diseño, ¿eh? Ahora sí vamos por Cortex Yo la cabeza de Cortex A por él Vamos a por todas, muchachos Uy, qué buena pieza Venga ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Me aseguro Es un astronauta ¿Qué poderes tienes, Crash? ¿Qué es eso, Crash? Este es un poder para ti Es el más débil de todos El más débil de todos Solamente tiene un giro y ya ¿Y este qué hace? No, no hace nada Pero bueno Al menos tiene el nivel Uy, ¿qué es eso? Haz un checkpoint Uy, no te caiga, no te caiga, no te caiga Qué buen nivel, eh Qué buen nivel, muchachos Andabas, andabas Inspirado cuando hiciste esto Por aquí Bien, correcto Salta, salta ¿Y Cortex? En una fría noche invernal Se viene Se viene Así de fácil Vente, Cortex Vente en tu globo, muchacho Toma En tu globo Lo estaban venciendo, gente Lo estaban venciendo No tiene escapatoria No tiene su patineta No tiene el robot No tiene nada Te tengo, Cortex Ríndete Salió volando Oh, la, la Mira qué padre Cayó lo que es el dirigible Pero ya eran aquí en mí No, qué tonto Yo pensé que era por ahí Pero bueno Qué padre se ve, gente El dirigible Cayó aquí Espectacular A ver Yo vi a Tauna Yo vi a Tauna ¿Dónde la tiene? Oh, la, la Aquí viene Tu caballero dorado, muchacha Pesa Ah, como si fuera un objeto Eso es lo que le enseñas ahora a los niños Que las mujeres son un objeto Qué vergüenza Qué vergüenza ¡Ay! Casi me caigo Me quitó la plataforma Tengo que llegar ahí otra vez ¡Ay! No me ataques No me ataques Supongo que tengo que regresar, ¿no? Caballero ¿Qué vas a poder contra mí? Se acaba de vencer El mismísimo doctor Neo Cortexano Mira Ahí Pero yo podría llegar así Mira Ahí está ¡Vámonos! Lo acabamos ¡Oh, la, la! Sexy ¡Congratulations! Buena ¡Qué buen final, gente! Un final feliz Crash Bandicoot fue el héroe Gracias a Popeye y sus amigos Me gusta Me gusta Muy buen juego, muchacho ¿Eh? Corto Creativo E interesante ¡Suscríbete al canal!